Durante más de 40 años, la unidad médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha estado ubicada en la avenida Norberto Cruz en el barrio La Soledad de San Francisco Gotera. Pero a partir del próximo lunes 16 de agosto, se ubicarán en la colonia Los Almendros, calle Maquilisguad, casa número 16. La mayoría de sus usuarios aún desconocen del cambio. No sabía, hasta ahorita me estoy quedando en cuenta. Más larguito me va a tocar. ¿Va a tener que caminar más? Voy a tener que caminar más. Hay transporte desde el 80, desde que empecé a trabajar en el hospital. Está bien, tal vez está más amplio, porque aquí está bien restringido todo. Los servicios de salud ahora serán brindados en la casa que anteriormente se ubicaba el Tribunal Supremo Electoral. Según los líderes, el objetivo de cambiar de ubicación es brindar la atención médica en un espacio más adecuado y fuera del ambiente ruidoso que se vive a diario en el centro de la cabecera departamental de Morazano. No, hasta ahora que he venido a la consulta me di cuenta, sí. ¿Le informaron hacia dónde lo van a trasladar? Sí, me dijeron sí a dónde, sí. Los almendros, allá donde estaba el juzgado de sentencia. ¿Desde hace cuántos años usted viene por atención médica a este lugar? Sí, yo tengo más de 15 años. ¿Qué le parece el servicio? Bueno, para mí todo el tiempo me han atendido bien, pues no tengo problemas. Yo creo que con todos los pacientes son iguales, ¿verdad? ¿Será fácil llegar hasta la otra ubicación? Bueno, para los que son de lejos, sí, pero para los que son de cerca, aquí ya no. Muchos de los usuarios del Seguro Social desde hace varios años se encuentran recibiendo el servicio médico en las instalaciones acostumbradas y manifiestan, esperan que el cambio de ubicación sea de beneficio para todos. Fíjense que no sabía porque yo apenas soy primer beneficiario, ahí no estaba informado todavía. ¿Ya se lo han notificado? No, hasta ahorita que me doy cuenta de ahí que está la información. Bueno, si es para mejora sería mucho que mejor. ¿Las atenciones que brinda ese instituto, qué le parece? Como les decía al principio, yo es la primera vez que soy primer beneficiario y espero que todo sea bien. A pesar de que cientos de usuarios de dicho servicio médico aún desconocen de la reubicación, a partir de lunes la atención completa se brindará en las nuevas instalaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en San Francisco Gotera, ubicado en la colonia Los Almendros, calle Maquilis, Guad, casa número 16. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.